¿Qué es el sector de call center y el sector de call center? ¿Qué es el sector de call center y el sector de call center? ¿Qué es el sector de call center y el sector de call center y el sector de call center? de empleo en el futuro. El principal aporte de la Cámara de BPO de la ANDI es darle continuidad desde el sector privado a las iniciativas que se están trazando en el sector gobierno alrededor de la categoría de BPO. Como usted bien sabe, el programa de transformación productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no podemos abandonarlo a la iniciativa del gobierno solamente, tenemos que desde el sector privado darle continuidad, darle coherencia a cada una de las iniciativas que se están dando, darle una extensión a las regiones, hacer que lo que hoy se está dando en Bogotá pueda llegar también a regiones como Antioquia, al Valle, a la costa. Una de las principales tareas de la Cámara Colombiana de la Tercerización de la ANDI es coordinar las que desde el gobierno se pueden desarrollar para que cuenten con el respaldo del sector privado y se puedan desarrollar un trabajo mancomunado entre el Estado y los actores de la industria. Una de las grandes tareas que tiene la Cámara de BPO es poder acordar con el gobierno cada uno de los planes y hacerle seguimiento. Nosotros hemos tratado desde la Cámara de acotar cada uno de esos planes, hacerlos más reales, poderles dar, como lo mencioné antes, una continuidad, darle la oportunidad al país de que no sean planes golondrinas, sino que por el contrario podamos conseguir los frutos a través de un trabajo continuo durante todos estos años. El trabajo se está desarrollando con metas claras hacia el futuro. Metas que buscan el beneficio no solo de la generación de empleo, sino también en el crecimiento de las empresas del sector. Hoy por hoy se espera la llegada de grandes multinacionales que pueden modificar el panorama del gremio de la tercerización en el país. Hay unas metas muy importantes que están trazadas desde el mismo programa de transformación productiva. En materia de empleo, en poder tener un empleo de primera calidad, empleo con todas las condiciones que se requieren para que podamos seguir diferenciándonos con lo que ocurre en otros países en la categoría de BPO. La Cámara Colombiana de la Tercerización acaba de elegir a su nueva mesa directiva, y escogió a Carlos Augusto Castro, gerente de Enlace Operativo, como su presidente, y a Gabriel Jaime Rico, presidente de Call Center S.A., como vicepresidente. Con la misión de contarle al país, y especialmente a los empresarios, cuáles son los beneficios de la tercerización y cómo contribuir desde este enfoque empresarial con el desarrollo del país. Alberto Pepsi es un experto en los temas de clúster, la evaluación, el desarrollo, la concreción, la creatividad para trabajar con base en lo que los sectores de cadenamiento productivo, las estrategias de los racimos, que no es nada distinto de que abonar, abonar, abonar para poder generar un fruto, van generando en las distintas ciudades. Y eso va convirtiéndose en un camino importante de desarrollo en Colombia. Para Pepsi, estaba planteando de que nosotros vamos bien, vamos en la ruta que es. Hay que hacer mejoras, hay que generar algunas modificaciones, pero lo importante es que ese es parte del camino del desarrollo para poder competir en el mundo entero. Alberto Pepsi, un experto en el tema de clúster, recientemente estuvo en Colombia, compartiendo con las entidades de nuestro país su experiencia en esta materia. Nosotros somos una red de practitioners, o sea, que nos dedicamos no tanto a medir la competitividad que es el resultado de las acciones, sino que en intercambiar conocimientos, metodologías para que las regiones sean más competitivas. Luego hay otros organismos que, más de nivel académico, que se dedican a medir la competitividad. Y aquí hay ya muchas metodologías, pero yo diría que la mejor medida de competitividad es un poco el bienestar de las regiones. Con dirigentes colombianos se reunió para aportar sus conocimientos y exponerles de lo que es su entidad, lo que significa la competitividad y la importancia de crear alternativas en materia de calidad y unidad de criterios empresariales. O sea, de personas que en diferentes ámbitos, desde ámbito gubernativo, privado, académico también, se dedican al fomento de los clústeres, a la metodología de los clústeres como herramienta para el desarrollo regional. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, desde sus orígenes, ha centrado su empeño en impulsar proyectos que fomenten el crecimiento empresarial de Colombia. Gracias a un ejercicio serio y constante de estudio e investigación en temas económicos y empresariales, la entidad, con el acompañamiento constante de la comunidad empresarial, ha jugado un papel destacado en la conceptualización de lo que debe ser el desarrollo de la región. El experto hizo un análisis del funcionamiento de los clústeres en el país. Yo creo que aquí el esfuerzo que se ha hecho es muy interesante, sobre todo porque se han utilizado los clústeres para estructurar programas de transformación económica y social. Entonces, sobre todo, se han hecho, incluso aquí en Medellín, a nivel de ciudad. Es verdad que en todo el mundo hay muchos enfoques diferentes, muchas metodologías diferentes y yo creo que el caso de Medellín, la experiencia se posiciona como un caso muy interesante. En este momento, en Antioquia, funcionan los clústeres de energía eléctrica, confección, diseño y moda, el de la construcción, turismo de negocio, ferias y convenciones y el clúster de servicios de medicina y odontología. Este que es el mes de los niños, le dedicamos este editorial no solamente al trabajo en familia, que ha sido tan enfático desde Buenas Noticias Colombia, en la relación de la oportunidad de la vida que existe cuando trabajamos con los niños, cuando los educamos, cuando los vivimos, cuando compartimos y cuando apreciamos con ellos. Ser un padre brillante, ser un profesor fascinante, depende nada más que de la decisión de tomar en este mismo mes y de todos los días de nuestras vidas, lo que nosotros queramos hacer con mucho amor y con mucha inteligencia y capacidad, todo por nuestros hijos. Pero no basta solo con decirlo, también hay que hacerlo, también hay que determinar ese espacio. Nosotros somos enemigos número uno de cuando se plantea la palabra de que calidad de tiempo, no, todo el tiempo tiene que ser con altísima calidad. Lo importante es que tú tengas cantidad de tiempo para dedicárselo y para dárselo también a tus hijos, porque en la medida en que vas trabajando con ellos, esa relación de vida, vas construyendo un camino que los lleva no solamente a ser amigos, sino al mismo tiempo a que el día de mañana recuerde que es tu proyección, tu familia, tu construcción, esa célula de la sociedad, ese espacio de ti, esa semilla de vida que tú fuiste capaz de impulsar en el mundo entero. Por eso en este mes disfruta muchísimo, valora, trabaja con los niños, acompáñenos, todos nos acordamos de lo que son los disfraces, todos nos acordamos de que alguna vez cuando fuimos niños fuimos y pedimos un confite, todos nos acordamos también de que alguna vez nuestro padre, nuestra madre, la familia con la que siempre hemos vivido, nos sonrieron y esos momentos duran para toda la vida. Nunca dejes pasar esta oportunidad para abrazar y para besar a tus hijos y decirles lo mucho que los amas sin importar la edad que tengas. Recuerda, no importa si tus hijos tienen 50, 60, 70 años, siempre serán tus niños, tus hijos. En Antioquia existe la empresa generadora de energía de Antioquia, EGEA, que se encarga de gestionar la construcción de microcentrales de energía en distintos municipios del departamento. Ya se identificaron 128 proyectos posibles, algunos en fase 0, 1, 2 y 3, que son motivo de análisis por parte de los encargados de esta nueva iniciativa. La idea del gobernador Luis Alfredo Ramos es construir pequeñas centrales hidroeléctricas de 20 megavatios y menos en todos los municipios de Antioquia. Se convierte Antioquia en una superpotencia y el país que podrá exportar energía a otros países, no solo hacia el sur, sino también hacia Centroamérica. Y estas son posibilidades muy abiertas, porque la energía limpia será la que más se demande durante las próximas décadas. Así que esta es la mejor inversión que puede hacer un país y un departamento. La empresa inició con un capital de 3 millones de dólares y le permitirá a las distintas localidades donde estén asentadas las microcentrales recibir regalías e ingresos por impuestos de industria y comercio. Vienen cosas más adelante también, porque con el IDEA y en GEA vienen los proyectos muy importantes. En GEA tiene hoy visibilizados proyectos por casi 400 megavatios, que esa es una cifra muy importante para la interconexión eléctrica. Pero también IDEA viene pensando en otros proyectos todavía mucho mayores. O sea que hay aspiraciones y que el departamento también tenga inversiones en hidroeléctricas. En pocos años, Colombia contará con Hidroituango. Esa central no es el techo. Vienen nuevas opciones energéticas. Hidroituango es la primera, la más grande, pero vienen cosas muy importantes, no tan grandes, pero muy importantes en las inversiones que hace el departamento de Antioquia. Ya en municipios como Andes, entraron a operar estas microcentrales y próximamente se pondrán en servicio en otras localidades antioqueñas. En Buenas Noticias siempre hay espacio para los mensajes y entre mensaje y mensaje te queremos dar la mejor energía. No te vayas, ya regresamos aquí en Buenas Noticias Colombia con Gabriel Jaime Rico.